Hola a todos, bienvenidos a una nueva video reacción en la cual voy a subirle un poquito el brillo porque no se ve muy bien, creo que ya se le está bajando la pila a mi PC, pero bueno, no importa. En esta ocasión les traemos otra video reacción en la cual voy a reaccionar a un YTPH que ya quería ver, ya tenía pensado ver, pero nunca lo había podido ver por otros YTPH que tenía pendientes de ver. Ok, pero bueno, este se llama YTPH el chavo del 69, ok, del 69, Don Macaco y la caja de Pandora, ok. Este es un YTPH que no es nuevo, que se subió hace unos meses atrás, pero sí que se subió este año, miren, se subió el 14 de enero del 2019. Y es creado por este pupero, este usuario que se llama, no, no, perdón, dije usuario, este pupero que se llama No Mames, así se llama, miren, ahí lo pueden ver, dice No Mames. Y decidí reaccionar a este porque hay otro que había subido nuevo a su canal que es, que no me acuerdo como se llamaba, pero muchos lo están reaccionando, que también le voy a sacar una reacción. Creo que va a salir aquí al final como recomendados, no sé, pero bueno, este, decidí reaccionar a este porque este es el, según yo, es el más, es el YTPH de No Mames más popular de su canal. Según yo no estoy muy seguro, ahorita me voy a fijar si estoy en lo correcto o no, pero el caso de que sí sea, miren, porque tiene más de 289 mil visitas, ya va llegando a las 300 mil. Pues en caso de que sí sea, pues está bien, ¿no? Porque mientras más visitas tengan, siempre he dicho que, que mientras más visitas tengan un YTPH es porque es más, más bueno, o sea, más gracioso, ¿no? Entonces, vamos a ver si es cierto, ¿ok? Esta es la primera vez que reacciona un YTPH de este usuario, No Mames, así que te mando un saludo si estás mirando esto. Y bueno, pues ya tiene más de 12 mil likes este YTPH, lo cual está bien, ok, supongo que sí va a estar algo bueno. Y miren, aquí hay un comentario fijado por, por No Mames, que es de Joel Contreras, que es de El Chavo, la nueva película de Brazzers, ok. Eso fue raro, pero bueno, lol, 888, 888 likes, lol. Porque claro, está fijado, ¿no? Pues obviamente sí va a tener, bueno, ahí te doy otro like. Así que, bueno, pues vamos a ver qué tal está, ok, tengo buenas expectativas, esta es la primera vez que reacciono a un YTPH de este usuario, No Mames. Y también en mi canal, la primera vez que reacciono a un YTPH que tenga que ver con la serie del Chavo del Ocho, ok. Que también miren, aquí hay un YTPH que se llama El Chavo del Ocho, El Chavo y su búsqueda de pavos, que supongo que son pavos del Fortnite, ok. Que también lo voy a reaccionar, ok, pero pronto, ok, pronto, cuando termine de reaccionar a otros que tengo pendientes. Así que, tengo buenas expectativas, ok. Para este YTPH dura 5 minutos, no, tiene como una duración intermedia, o sea, no es ni muy largo ni muy corto. Así que, vamos a ver qué tal, nos ponemos los audífonos, y bueno, vamos a ver qué tal. Si le doy like a este YTPH sin sentido alguno, porque todavía no lo he visto, pero estoy seguro de que va a estar muy bueno. Si tiene 12.000 likes y casi 300.000 visitas, pues supongo que sí está bueno, ok. Así que bueno, vamos a ver qué tal está. El Chavo del Ocho, Don Macaco y La Caja de Pandora. Tal vez este título les guste a mi primo y a sus amigos, porque siempre andan diciendo el macaco o algo así, o sopa de macaco. Bueno, chistes así, bueno, comencemos. Ok, voy a subirle poquito, miren, no sé si se escuche fuerte, pero bueno, voy a subirle nomás tantito, porque como es el Chavo del Ocho, se va a escuchar un poco bajo. Pero bueno, simplemente así lo voy a dejar. Ok, si, al cabo tengo audífonos, así que puedo escuchar bien. La televisión humorística, LOL. El Chapo. Chapo. Interpretado por el super actor porno, Come Caca. Come Caca. Melo mamarico. Rima y todo. Con Carlos Granpene. Granpene. Carlos Granpene. Carlos Granpene, what the fuck, el hijo. Como Car-Lol. No mames. A ver, vamos a volver a ver esa parte, se pasaron de verja. Con Carlos Granpene. Como Car-Lol. Car-Lol. Ramón Valdés. Como Sofa de Macaco. Lo. Delicia. C-C-C-C-C-C. Ok. Florinda Mesa. Como Doña Moma Sofa Roma. Nile Lince. What the fuck. Rubén Aguirre. Como la zorra del 71. La zorra del 71. Y sale Darka. Angelines Fernández. Como Doña Pepa. La zorra del Ni-ano. Y la cara que hace. Como la perra del Ni-ano. Sale Rick. Otra vez. No sé por qué me causa tanto gracia la risa de Rick. Ey íbamos un minuto que rato. Lol. Yo editando el video Y luego dicen que yo soy la Ok, pues no sé quién te dices ¿Qué tal? ¿O no? ¿Qué? Ok ¿Y no le da miedo? Ok Oh su madre Esto podría ser algo perturbador No, no, le hice así pero no me asusté chicos No se crean, ok, nomás le hice así Oh su madre Esto puede ser perturbador, ok Ok, no se preocupe No me digan que le tengo miedo a todo, por favor Su puta madre Wow ¿Qué está haciendo? Y luego dicen que el pájaro es uno Si continúa En un extremo tiene un globo y en el otro un globo En un extremo tiene un globo y en el otro un globo No me digas Dios, qué estupidez Es una mierda Cállate Soquete Cállate Eso de cállate Soquete creo que tiene que ver con un ATPH de Illuminatus que fue subido hace ya mucho tiempo Yo no sé, yo no sé qué contar Ahora vas a sentir ¡Ey! 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 Está chido Pero bueno, no lo hizo Una siesta La inteligencia ha sido símbolo de El coño de tu madre Ok La dejó en visto Y eso Hubiera dicho queso Pero bueno Caja de Pandora Así que es una caja Sí, como Aquino Bueno, como el título Le pregunto ¿Para qué la orchinada la necesita? Pues la voy a usar Para matar a Kiko ¿Quién sale esa cara del título? Se mamo, se mamo ¿Con permiso? Sí, pase usted No sé qué decía ahí, pero bueno ¿Y esta caja? ¡Los assáquenme de aquí! Oh, lol, Josh No mires atrás ¿Qué? Espera Algo decía aquí Ok, sale Don Ramón ¿Pero qué decía aquí? Eso sí me interesa ver ¿Por qué? Porque no entiendo ¿Qué está pasando? A ver ¿Dónde aparece? No mires atrás, etc Oh, ok Entonces sí leí bien Oh ¿Quieren que cierres tus ojos Y te imagines lo que está pasando? What the fuck? Sí Para un mal pensado, sí ¿No has visto a Kiko? Sí, aquí está Venta de niños Para qué quieres saber es un jajaja Saludos No da risa ¿Estás ciega o qué? No lo sé Tú dime De la caca ¿Cómo le vas a decir a eso a tu propio hijo? ¿Está tapada la clava? ¿Qué? ¿Don Ramón? ¿La clavó Don Ramón? ¿El hijo me la clavó? Sí Bueno, como sea Ok, falta un minuto Está gustando, eh Tesoro Sí, mami ¿Qué? ¿Qué pasó? O sea, dijo Chúpame la tesoro O sea ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Se traba? Tengo que hacer Gracias de pie, no hay rato Ok, qué bueno que no tengo El volumen al máximo El chavo del 69 Don Macaco Y la caja de Pandora El chavo como Brassers Kiko como Carlol Don Ramón Como Sopa de Macaco Ok Básicamente hace lo mismo Que los créditos que yo hacía Pero bueno Doña Florinda Como Momasi Los girafales Como La zorra del 71 Eso se mamó Doña Clotilde Como Peppa Pig La chilindrina Como La perra de mierda Todo el contenido Utilizando Sin fines de dinero El TPH Ok Ok Este es el El TPH Que les había dicho Al principio Que había sacado Un nuevo Lo voy a reaccionar Sí o sí No sé cuándo Ok Final secreto Ok ¿Qué dice aquí? Final secreto No, espera Estaré ocupado Estos dos meses Así que no podré Subir más Pups Por el momento Pero regresaré Solo esperen Güeyes Si es que alguien Ve mis Pups Claro Los veo luego Pues ya lo ves Y sí que regresó Con el TPH Que salió Aquí Ok Que tiene que ver Con Lazy Town Supongo Una serie que yo veía Final secreto A ver Está diciendo Basura A Balpani A Maluma Y a Badabun Sí Con un 1 Ok Ok Pausamos Porque ya volví a empezar Otra vez Ok Me gustó La verdad No me reí mucho Pero me gustó mucho Ok Con las pocas Repeticiones que decía Y con También las pocas Este Trabaciones que tenía Estuvo curado Ok Ya veo Porque tiene tantas Visitas Ok Pero bueno Me gustó mucho Lo recomiendo Bastante Ok Vamos a ver Que dice aquí La descripción Por qué no leerlo El chavo descubre Que Don Ramón Tiene problemas Precoces Pedófilos Y adicciones A ciertas sustancias Kiko sigue De mamón Y la bruja Del 71 Tiene deseos Carnales De comerse A Don Ramón Literalmente Ok Eso sí que es Muy extraño Pero bueno Ok Tiene Al parecer Tiene subtítulos En inglés Y están hechos Por el Papanatas Ok Bueno ahí Deja el link Del capítulo Completo Del Chavo del Ocho Ok Que ya sé Cuál es También Ustedes también Ya saben Cuál es Bueno Pues lo recomiendo Bastante Ok Vayan Y déjenle un gran Like Y denle más Visitas Para que llegue A 300 mil Y Y también Suscríbanse a Nomames Ok Que ya Ya va llegando A los 6 mil Suscriptores Ok Que bueno Que regresaste No mames Te mando un saludo Si estás mirando esto Nuevamente Bueno Pues esto era todo chicos Espero que les haya gustado Mi reacción Y espero que les haya gustado En sí Pues el Pup Ok Porque a mí me gustó mucho Ya veo Ya como dije antes Ya veo Porque es el más popular De su canal Espero que sea el más popular Así que nada Suscríbanse A mi canal Dejen un gran like A esta reacción Si les gustó Comenten que les pareció Comentenme Que Pups quieren que reaccione En futuras video reacciones Que sean Y 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 Para que esto llegue A más personas También el Pup Así que nada Nos vemos Hasta la próxima Y Y nada Que sea Fortnite O Geometry Dash O Video Reacción Ok Que es lo más popular De mi canal Bye